Bien, bueno, te lo agradezco. Bien, yo ando bien, pero preocupado por este nivel de violencia, por este nivel de descrédito, por esto que ha pasado con el fiscal Nisman. ¿Cómo lo ves vos, que sos un militante político, un hombre joven, que está dentro del Frente para la Victoria? ¿Qué tenés para decirnos al respecto? La verdad, no, un hecho gravísimo que tiene que ver, realmente, que afecta lo que tiene que ver con la vida pública y con la vida democrática. No, en todo caso, sea de la gravedad que sea y sea del tenor que sea, si es un hecho público en función de una decisión propia, o realmente, bueno, que se investigue bien hasta que las últimas consecuencias de realmente cuáles son las circunstancias para que se haya dado a esta situación. No, viste, uno tiene que creer primero como ciudadano que para todos los organismos funcionen para que nos den respuestas realmente a toda la gente, a todos los argentinos, porque más allá de una decisión propia o de lo que fuera algo inducido o algo premeditado, por supuesto que la República, y creo que el pueblo argentino se ve afectado, así que uno seguramente quiere confiar en lo mecanismo del Estado para poder resolverlo lo antes posible, ¿no? Sí, porque sobre todo un hombre que te denuncia el miércoles de la semana pasada y aparece muerto en la madrugada de ayer y te imputa cosas serias de las que vos crees ser inocente, ¿cómo te sacás ese sallo ahora? Precisamente la justicia está para eso, ¿no? El gobierno más perjudicado en todo caso, bajo cualquiera de las circunstancias, siempre en este caso es el gobierno, ¿no? Y lo dijo Jorge Asís, dijo esto es en contra del gobierno para ponerlo en una situación sumamente incómoda o esto surgió desde dentro del gobierno. Jorge Asís no ve otra posibilidad. Sí, bueno, puede haber mil posibilidades, el ser humano abarca un montón de compendios de situaciones que le llevan a cualquier tipo de situaciones, pero por supuesto que coincido con esto, creo que termina afectando al gobierno de alguna manera, ¿no? No creo que bajo ningún tipo de circunstancias una muerte de un fiscal, sea en la causa que sea, o en la situación que sea, creo que afecta a la justicia como miembro de la República. Así que realmente en todo sentido creo que tiene que ojalá se llegue pronto y responsablemente a una conclusión de la situación. Después evaluar, yo después leo todos los medios, leo, escucho todos los medios, después pasa como siempre en Argentina los que están a favor, tiran un manto de sospecha, los que están en contra de un manto de sospecha, los que están a favor de líneas responsabilidades, y bueno, estamos en esas circunstancias que los medios hoy son aparatos políticos, son aparatos políticos, realmente han dejado de ser medios y no se han convertido realmente algunos en aparatos políticos de los dos lados, así que bueno, bajo esas circunstancias uno lo que tiene que hacer es, bueno, confiar en los instrumentos del Estado y en este caso en la justicia para que esa misma justicia que estaba planteando hacer la denuncia también investigue la situación sobre el fiscal, ¿no? No te pido que seas vocero del Intendente, pero si has podido verlo en la mañana de hoy, ¿cómo está? No, vos sabés que no, no, la verdad que yo estaba, estoy trabajando con los chicos en la dirección de deporte porque tenemos unos eventos muy importantes mañana y tres días seguidos, y realmente no he ido hasta la oficina del Intendente a ver si lo podía ver, así que no, no lo he escuchado y realmente lo he hablado así con los chicos por WhatsApp, con los compañeros, y bueno, todos también asombrados con la situación, no, no, con el desenlace de esta situación, pero bueno, esperando, ya te digo, hablo de mi particular visión y de mi vista, no quiero, no me arrogo el comentario en función desde la municipalidad ni desde el partido, sí hablo, como digo, Pedro, preocupado por la situación, que se llegue rápidamente y que las investigaciones conduzcan a rápidamente esclarecer la situación, y bueno, que estas cosas afectan la vida democrática, sea como sea y en función de lo que sea. La última consulta tiene más que ver con lo personal, vos sos un militante del peronismo, joven, pero con una vasta experiencia, uno va a la política porque quiere mejorar la vida de la gente, sobre todo los que menos tienen, cuando tiene esta visión de popular, no, el caso tuyo. Y entonces uno dice, bueno, hay que trabajar sobre la salud, hay que trabajar sobre el deporte, hay que trabajar sobre la generación de empleo. Y cuando aparecen estos casos, vos decís, pucha, hay que trabajar más arriba todavía, porque aparentemente hay unos señores oscuros que nadie tiene muy bien identificados, que me cambian la realidad de un plumazo de una mañana para la otra. Hay que ir todavía más arriba antes de empezar a hablar de la salud, la educación, el empleo, como que la política está cooptada por pequeños grupetes de intereses, vos recién involucraste a los medios, y entonces para un hombre joven que se vuelca a la política y que quiere mejorar la condición de los que menos tienen, es todavía más esforzado, es más alta la escalera. No, la política es un convenio de tantas cosas que la realidad hay que trabajar por todo, no es solamente... Creo que también se da acá en las circunstancias que uno... Las mínimas que se dan en las situaciones de los pueblos y va creciendo lo que es el partido, lo que va creciendo lo que es la región, después la provincia, después la nación. Creo que estas situaciones siempre existen y generan esta... Creo que cada uno en su lugar tiene que dar lucha por una cuestión de la transparencia, por una cuestión de que las cuestiones sean lo más públicas posible y que la gente tenga mayor acceso a la posibilidad de ver de la forma que uno hace política, ¿no? Creo que eso tiene que ver con eso, algo que vos reclamás siempre, yo siempre te escucho siempre que vos estás reclamando lo que tiene que ver con la transparencia, pero bueno, tiene que ver con esta forma que tenemos que hacer todos los que trabajamos en política, desde el humilde director de deporte de una municipalidad hasta, por supuesto, los máximos estamentos de la República Argentina. Creo que si todos trabajamos dentro de la dignidad que corresponde hacer las cosas bien para el pueblo, esa lucha siempre va a estar planteada, porque tiene que... Por supuesto que existen poderes que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con un montón de cuestiones que siempre están en contra, que acá se dan en mínimas situaciones y de todos los días, ¿no? Y bueno, imagínate lo que debe ser a nivel nacional o a nivel internacional. Supongo que tiene que ver más con la capacidad que tenga uno para poder trabajar y todos los días hacer un cambio constante de mejora de la calidad política que uno quiere llevar adelante, ¿no? Diego, ¿pudiste hablar con Juan de Jesús, que es el presidente del partido? Yo le mandé un mensaje de texto, pero no me contestó. No, le mandé un mensaje, le mandé un mensaje del mismo tema por si íbamos a hacer algún tema, todavía no me lo ha respondido. Estábamos, hablamos con un compañero del partido y le mandamos un mensajito y todavía no ha respondido, pero seguramente porque debe estar de viaje o debe estar ocupado en alguna situación, supongo. Porque Juan es un hombre muy experimentado en estas cuestiones, su paso por la provincia también le ha dado mayor contenido. No, no, y aparte, por supuesto, tiene una visión realmente muy... Siempre tiene una visión periférica y logra ver cuestiones que uno no ve, entonces realmente siempre es muy importante escucharlo, qué es lo que tiene que decir, Bueno, estaremos muy atentos a ver qué dice el PJ local, vos sabés que a mí me gusta que desde mi pueblo se fijen posiciones. No, yo también, insisto, primero, mi primera posición es no poner un manto de sospecha, sino primero que se empienda la justicia, no quiero suponer que hay una cuestión oscura detrás de una situación que puede ser una cuestión hasta personal y uno no lo sabe, porque es lo que... Por eso te digo que veía hoy... Yo hago... Vos sabés que me conocés y sabés que hago zapping, 200 veces por día hago zapping, estoy en la oficina, estoy haciendo zapping, estoy leyendo, estoy mirando, en los minutos que puedo estoy haciendo zapping, ¿viste? Y a mí ya lo que me molesta es que demos por supuesto que es un asesinato y no demos por supuesto que pueda ser otra situación. Entonces, y eso nos genera peor situación en lo que tenga que ver con la vida democrática, porque si de seguida estamos sospechando lo malo y no podemos sospechar la cuestión. Y está bien la sospecha, perdón, el periodismo. Lo que digo que es de atrás de la sospecha hacer campaña política como veo un montón y atrás de la no sospecha hacer campaña política como veo otro montón. Entonces, eso sí que me produce una molestia enorme, ¿no? Ya estamos... Yo ya veo clima de campaña sobre la muerte de una muerte... como decía, de una muerte de una persona. Entonces digo, muchachos, paremos la mano, veamos qué realmente pasó, tomémonos el tiempo, creo que es una... Como vos decís, es una muerte o una situación grave para el país, entonces, tomémonos el tiempo primero para realmente poder ver qué situación es, porque si nosotros ya nos ponemos en campaña sobre la muerte de un fiscal, imagínate, digo, qué tipo de campaña vamos a tener o qué tipo de política queremos. Entonces realmente, me parece que ahí es la circunstancia que a uno le empieza a generar un poco de ruido, ¿no? Te agradezco mucho que nos hayas atendido, Diego, ha sido muy amable. Un abrazo, cuídate. Hasta luego, chau, chau. Bueno, ahí están. Bien, bueno, te lo agradezco. Bien, yo ando bien, pero preocupado por este nivel de violencia, por este nivel de descrédito, por esto que ha pasado con el fiscal Nisman. ¿Cómo lo ves vos, que sos un militante político, un hombre joven, que está dentro del Frente para la Victoria? ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Sí, la verdad, no, un hecho gravísimo que tiene que ver, realmente, que afecta, lo que tiene que ver con la vida pública y con la vida democrática, ¿no? En todo caso, sea de la gravedad que sea y sea del tenor que sea, ¿no? Si es un hecho público en función de una decisión propia o realmente, bueno, que se investigue bien hasta que las últimas consecuencias de realmente con las circunstancias para que haya dado a esta situación, ¿no? Viste, uno tiene que creer primero como ciudadano que ojalá todos los organismos funcionen para que nos den respuestas realmente a toda la gente, a todos los argentinos, porque más allá de una decisión propia o de lo que fuera algo inducido o algo premeditado, por supuesto que la República y creo que el pueblo argentino se ve afectado, así que uno seguramente quiere confiar en los mecanismos del Estado para poder resolverlo lo antes posible, ¿no? Sí, porque sobre todo un hombre que te denuncia el miércoles de la semana pasada y aparece muerto en la madrugada de ayer y te imputa cosas serias de las que vos crees ser inocente, ¿cómo te sacás ese sallo ahora? Precisamente la justicia está para eso, ¿no? El más perjudicado en todo caso bajo cualquiera de las circunstancias siempre en este caso es el gobierno, ¿no? Y lo dijo Jorge Asís, dijo esto es en contra del gobierno para ponerlo en una situación sumamente incómoda o esto surgió desde dentro del gobierno, Jorge Asís no ve otra posibilidad. Sí, bueno, puede haber mil posibilidades, el ser humano abarca un montón de compendios de situaciones que le llevan a cualquier tipo de situaciones pero por supuesto que coincido con esto creo que termina afectando al gobierno de alguna manera, ¿no? No creo que bajo ningún tipo de circunstancias una muerte de un fiscal sea en la causa que sea o en la situación que sea creo que afecta a la justicia como miembro de la República, así que realmente en todo sentido creo que tiene que ojalá se llegue pronto una pronto y responsablemente a una conclusión de la situación. Después evaluar, yo después leo todos los medios, leo, escucho todos los medios, después pasa como siempre en Argentina los que están a favor tiran un manto de sospecha los que están perdón, los que están en contra tienen un manto de sospecha que están a favor de lindas responsabilidades y bueno, estamos en esas circunstancias que los medios hoy son aparatos políticos son aparatos políticos que realmente han dejado de ser medios y no se han convertido realmente algunos en aparatos políticos de los dos lados así que bueno, bajo esas circunstancias uno lo que tiene que hacer es, bueno, confiar en los instrumentos del Estado y en este caso en la justicia para que esa misma justicia que estaba planteando hacer la denuncia también investigue la situación sobre el fiscal, ¿no? No te pido que seas vocero del intendente pero si has podido verlo en la mañana de hoy, ¿cómo está? No, vos sabés que no, la verdad que yo estaba estoy trabajando con los chicos en la dirección de deporte porque tenemos unos eventos muy importantes mañana y tres días seguidos y realmente no he ido hasta la oficina del intendente a ver si lo podía ver así que no no lo he escuchado y realmente lo he hablado así con los chicos por WhatsApp con los compañeros y bueno todos también asombrados con la situación con el desenlace de esta situación pero bueno esperando ya te digo hablo de mi particular visión y de mi vista no me arrogo el comentario en función desde la municipalidad ni desde el partido si hablo como digo Pedro preocupado por la situación que se llegue rápidamente y que las investigaciones contribuyan a rápidamente esclarecer la situación y bueno que estas cosas afectan la vida democrática sea como sea y en función de lo que sea la última consulta tiene más que ver con lo personal vos sos un militante del peronismo joven pero con una vasta experiencia uno va a la política porque quiere mejorar la vida de la gente sobre todo de los que menos tienen cuando tiene esta visión de popular ¿no? el caso tuyo y entonces uno dice bueno hay que trabajar sobre la salud hay que trabajar sobre el deporte hay que trabajar sobre la generación de empleo y cuando aparecen estos casos hay que trabajar más arriba todavía porque aparentemente hay unos señores oscuros que nadie tiene muy bien identificado que me cambian la realidad de un plumazo de una mañana para la otra hay que ir todavía más arriba antes de empezar a hablar de la salud la educación el empleo como que la política está cooptada por pequeños grupetes de intereses vos recién involucraste a los medios y entonces para un hombre joven que se vuelca a la política y que quiere mejorar la condición de los que menos tienen es todavía más esforzado es más alta la escalera no la política es un convenio de tantas cosas que la realidad hay que trabajar por todo no es solamente creo que también se da acá en lo que se da acá en las circunstancias que uno las mínimas que se dan en las situaciones de los pueblos y va creciendo lo que es el partido lo que va creciendo lo que es la región después la provincia después la nación creo que estas situaciones siempre existen y generan esta creo que cada uno en su lugar tiene que dar lucha por una cuestión de la transparencia por una cuestión de que las cuestiones sean lo más públicas posible y que la gente tenga más el acceso a la posibilidad de ver de la forma que uno hace política creo que eso tiene que ver con eso es algo que vos reclamas siempre yo siempre te escucho siempre que vos estás reclamando lo que tiene que ver con la transparencia pero bueno tiene que ver con esta forma que tenemos que hacer todos los que trabajamos en política desde el humilde director de deporte de una municipalidad hasta por supuesto los máximos estamentos de la República Argentina creo que si todos trabajamos dentro de la dignidad que corresponde hacer las cosas bien para el pueblo esa lucha siempre va a estar planteada porque por supuesto que existen poderes que tienen que ver con lo económico que tienen que ver con lo político que tienen que ver con un montón de cuestiones que siempre están en contra acá se dan en mínimas situaciones de todos los días y bueno imagínate lo que debe ser a nivel nacional o a nivel internacional supongo que tiene que ver más con la capacidad que tenga uno para poder trabajar y todos los días hacer un cambio constante de mejora de la calidad política que uno quiere llevar adelante Diego pudiste hablar con Juan de Jesús que es el presidente del partido yo le mandé un mensaje de texto pero no me contestó no le mandé un mensaje le mandé un mensaje del mismo tema por si íbamos a hacer algún tema todavía no me lo ha respondido hablamos con compañeros del partido y le mandamos un mensajito todavía no ha respondido pero seguramente porque debe estar de viaje o debe estar ocupado en alguna situación supongo porque porque Juan es un hombre muy experimentado en estas cuestiones su paso por la provincia también le ha dado mayor contenido no, no y aparte por supuesto tiene una visión realmente muy siempre tiene una visión periférica logra ver cuestiones que uno no ve entonces realmente siempre es muy importante escucharlo que es lo que tiene que decir bueno estaremos muy atentos a ver que dice el PJ local vos sabés que a mi me gusta que desde mi pueblo se fijen posiciones no, yo también insisto primero mi primera posición es no no poner un manto de sospecha sino primero que se impienda la justicia no quiero suponer que hay una cuestión oscura atrás de una situación que puede ser una cuestión hasta personal y uno no lo sabe porque es lo que por eso te digo que veía hoy yo hago vos sabés que me conocés sabés que hago zapping doscientas veces por día hago zapping estoy en la oficina estoy haciendo zapping estoy leyendo estoy mirando en los minutos que puedo estoy haciendo zapping y a mi ya lo que me molesta es que demos por supuesto que es un asesinato y no demos por supuesto que pueda ser otra situación entonces y eso nos genera peor situación en lo que tenga que ver con la vida democrática porque enseguida estamos sospechando lo malo y no podemos sospechar la cuestión y está bien la sospecha perdón de periodismo lo que digo que es de atrás de la sospecha hacer campaña política como veo un montón y atrás de la no sospecha hacer campaña política como veo otro montón entonces eso sí que me produce una molestia enorme yo ya veo clima de campaña sobre la muerte de una muerte de una persona entonces digo muchachos paremos la mano veamos que realmente pasó tomémonos el tiempo como vos decís es una muerte o una situación grave para el país entonces tomémonos el tiempo primero para realmente poder ver qué situación es porque si nosotros ya nos ponemos en campaña sobre la muerte de un fiscal imaginate qué tipo de campaña vamos a tener qué tipo de política queremos entonces realmente me parece que ahí es la circunstancia que a uno le empieza a generar un poco de ruido te agradezco mucho que nos hayas atendido Diego ha sido muy amable un abrazo cuídate hasta luego chau chau bueno ahí están